Hola, ¿cómo están? Este es el programa Incluir para Crecer, el único programa de la televisión por internet, me aclararon alguna vez, que informa sobre todas las acciones sociales del Estado de nuestro país. Antes de iniciar esta secuencia, me encantaría agradecerle a Sofía Pichigua, la experta en redes sociales de nuestra institución, quien condujo este programa en las últimas semanas. Mis felicitaciones y mi agradecimiento a ella, porque fue muy buena, además es una joven generación de periodistas. Nos reunimos en esta oportunidad para desarrollar un tema súper importante, no solamente para quien conduce el programa y para el invitado que tenemos el día de hoy, sino para nuestro país y muchos peruanos y peruanas. Vamos a hablar sobre la donación y trasplante de órganos. Yo quisiera que imaginaran lo siguiente, es horrible depender de la gente, ¿no? Cuando uno tiene una idea y quiere hacer algo, uno la quiere hacer, y cuando depende de otro, molesta. Imagínense por un segundo que su vida dependa de otra vida, dependa de otra persona y de su decisión para donar un órgano, tejido o sangre. En esa situación se encuentran 6.000 peruanos y peruanas en nuestro país. Se calcula más o menos que una o dos personas, una o dos de ellas, fallece diariamente porque no logró la donación. Para explicarnos esta situación, está con nosotros el doctor Carlos Carvalho Ñique, él es gerente de trasplante de salud, lo conozco ya hace algunos años atrás, con él he aprendido mucho sobre la realidad de la donación de nuestro país y la verdad que me satisface mucho tenerlo e incluir para crecer, para que nos cuente más o menos el ABC de lo que se trata el día de hoy. Gracias doctor Ñique por estar aquí en el programa. No, a ti Susana y un saludo a todo el país a través de la señal de Andina. Y lo que dices es muy cierto, necesitamos tratar más esos temas que son realmente importantes porque nos afectan directamente o nos van a afectar directamente. En algún momento, ¿no? En algún momento, sí. A mí me, lo que comentábamos antes de ingresar al programa, había un dato que quería yo que usted lo revelara de alguna manera. Según el RENIE, 70% de las personas que tienen su DNI ahorita en nuestro país, no ha registrado su voluntad de donación. Eso por un lado. Y por otro lado, del 30% que lo ha registrado, al momento de fallecer, la familia, muchos familiares se oponen a que se ejecute y se realice y se concrete esta voluntad de donación. Entonces hay un problema que resolver, ¿no? No solamente son los familiares que se oponen, sino las personas en general no sienten pues el deseo de donar o de tener un más o menos solidaridad con la vida de otras personas. ¿Cuál es el problema? ¿De confianza o es un problema de desinformación e ignorancia? Esto fue evaluado hace algunos años por un estudio grande que hizo una empresa consultora a periodo del Ministerio de Salud y fue un estudio muy serio. Lo que encontró fue que más del 70% de la población, incluyendo los sectores menos favorecidos económicamente, les parecía que era bueno donar, que era bueno el trasplantar y que estarían dispuestos a donar sus órganos, los propios, con fines de trasplante para después muertos. Pero... La misma encuesta reveló que ese porcentaje bajaba alrededor del 30% cuando tenía que decidir autorizar la donación de los órganos de un familiar fallecido. O sea, 70% está dispuesto a dar sus propios órganos, pero este porcentaje baja al 30% si se trata de autorizar la donación de un fallecido. O sea, con mi cuerpo yo dispongo esto, pero con el cuerpo de alguien al que yo quiero cercano a mí no. Ahora, los hechos revelan, la RENIEG revela que solo el 13% de la población peruana que tiene DNI ha registrado sí en el rubro de donación. Socorro. Cuando se les pregunta a la gente por qué... O sea, por qué puso sí, quiero donar... ¿Por qué dicen verbalmente, espontáneamente, sí me parece bien trasplantar, me parece bien donar, me gustaría donar, pero a la hora de los hechos, ahí me acobardo y digo no. Esto es lo mismo que ocurre en todos los países de Latinoamérica, de la región y que ha ocurrido en muchos países de Europa. La desconfianza de la población es enorme en el sector público, para comenzar. ¿Desconfían del Estado? La desconfianza de todo el sector público, incluido el sector salud. Y esta desconfianza y este resentimiento, muchas veces porque se siente uno maltratado, se refleja al momento de solidarizarme con otra persona. Es decir, canalizamos mal nuestro resentimiento, en lugar de reclamarle al Estado lo que estamos es haciendo un perjuicio enorme a un hermano peruano. O sea, que usted esperaría que la gente dijera, oye, Estado, yo quiero donar, facilítame las cosas. Pero ¿qué ocurre? También para yo confiar en ti, eso es lo que me está diciendo. Así es, así es. Entonces, ¿qué pasa? Claro, de esta manera. La primera duda de las personas es, si yo pongo sí, no solamente me van a dejar morir si es que tengo un evento agudo en una emergencia o en un hospital, sino que hasta me pueden matar o me pueden secuestrar y me pueden sacar los órganos y los pueden vender. Claro, esa es la creencia. Esa es la creencia. Entonces, por eso es que... Y de todos los sectores. Ahora. No es que los más pobres creen eso. No, no, todos. Entonces, eh... Pero entonces es un trabajo enorme el que hay que hacer para... Lo que tenemos que hacer para revertir. Claro, revertir esa creencia. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos quienes trabajamos en las instituciones públicas? Volvernos creíbles a la población. Y la única manera es trabajando seriamente, dándole la información completa a la población. Entonces, usted me facilita una pregunta. ¿Qué reconoce usted que el sector público no cumple para que esta situación sea, digamos, grave en nuestro país? Sí, yo entiendo que el Perú es uno de los países que tiene más baja tasa de donación y trasplante de órganos en la región. Para que España llegue a ser lo que es en este momento, tiene un trabajo de más de 30 años. Para que Argentina y Uruguay sean lo que son, tienen un trabajo que llega prácticamente a más de 15 años. Y a Argentina, a pesar de su crisis económica. A pesar de eso, nosotros hemos postergado demasiado el darle a estos temas la importancia que realmente tienen. ¿Y a cuáles son los principales problemas desde el sector público? ¿Cuáles me diría usted? La Constitución, la Ley General de Salud, reconocen el derecho que tenemos todos los peruanos a la salud y a los tratamientos. Pero el derecho no es suficiente. Tenemos que tener el acceso. Es decir, yo tengo derecho a tener una casa con piscina, pero el Estado no me la va a dar. Yo tengo derecho a la salud. El problema es el acceso. En el tema del trasplante, el que más del 95% de los trasplantes lo realice una sola institución que cubre al 30% de la población que es el Seguro Social, es reflejo de una inequidad en el acceso. Es decir, tenemos dos tercios de la población que tienen barreras muy serias para acceder a estos tratamientos que son de muy alto costo y que prácticamente nadie está en condiciones de poderlo financiar de manera individual. ¿95% de los trasplantes que ocurren en el Perú? De los trasplantes de órganos. ¿En el Perú? Los realiza el Seguro Social. ¿Y a quiénes los realiza? Fundamentalmente a los asegurados y, anecdóticamente, a alguna persona no asegurada. Pero... ¿Algún CIS? Perdón. Sí, eventualmente, pero... Pero bueno, sigamos con el tema. ¿Qué cosas tiene que hacer el sector público? ¿Hay que mejorar el acceso? Claro, ha comenzado, recientemente, en los últimos tres años, una decisión que ha tardado, pero que felizmente ya se tomó, de comenzar a incorporar a estos otros sectores que no han tenido un acceso real a trasplantes a la posibilidad de recibir esos tratamientos. ¿Cuáles? Por ejemplo, tenemos que a través del CIS, a través del plan Esperanza, se tiene acceso, por ejemplo, a tratamientos oncológicos que antes no había. A través del CIS se ha destinado una partida que incluye tratamientos con trasplante y eso va a permitir progresivamente, va a ser... Es imposible que un brochazo podamos incluir a todos los peruanos. Pero es un paso importante y eso hay que resaltarlo, porque eso no se había hecho antes. Los pacientes del Ministerio, bajo cobertura del Ministerio de Salud, prácticamente no tenían ninguna posibilidad de trasplantarse. Y actualmente, bueno, el Hospital Cayetano Heredia trasplanta riñones y hay unas iniciativas importantes de otros hospitales del Ministerio de Salud para comenzar a trasplantar a estos pacientes. Es un primer paso. De acuerdo. Usted me está hablando del sector salud. Me imagino, cuando usted habla del sector público, está hablando también de otros sectores, no solamente salud. Más que ser tan específico, por lo menos mencione, ¿qué otros sectores tendrían que mejorar y facilitar el acceso a donación? Lo que pasa es que el sector salud es el que me salvó, porque es el que conozco profundamente y puedo opinar. Pero las encuestas revelan cuál es la opinión, cuál es la percepción de la población. Y la percepción de la población, lamentablemente, es que todo el sector público, casi casi en su integridad, genera desconfianza en la población. Y entonces, bueno, pues, es una tarea muy grande de todos los funcionarios públicos. Cada uno en su papel de volverle al Estado o darle al Estado la confiabilidad, la credibilidad que la población está necesitando. ¿Existe un donante idóneo? Miren, hay donantes vivos y donantes fallecidos. O sea, yo, para comenzar, la donación es un acto voluntario. O sea, para ser donante, primero tengo que estar vivo y en pleno uso de mis facultades legales y mentales. Y puedo decidir, tengo un hermano, tengo un hijo, tengo mi padre, tengo mi pareja y decido darle un órgano o decido darle tejido. Eso es absolutamente viable, legal. Me estudian para ver si tengo algún riesgo al perder un riñón o al ceder parte de mi hígado o de un pulmón. O de repente tengo alguna enfermedad que no la conozco y que podría transmitirse. Claro. Si encuentran que no tengo riesgo y que no tengo ninguna enfermedad que pueda transmitir, ok, me califican y procedo a donar. En el caso del fallecido, son personas que en vida querían ser donantes y así lo expresaron. A través del DNI, de la suscripción del acta de donación o diciéndolo a sus familiares. Estas personas que fallecen generalmente en unidades de cuidados intensivos y que están conectadas a un ventilador mecánico, pero todavía el corazón permanece latiendo, entran en un estado de muerte, pero en el que el corazón todavía sigue batiendo y los pulmones siguen oxigenados a través de una máquina. Ese estado, conocido como muerte encefálica, es la muerte de la persona y dura generalmente 48 o 72 horas. Al cabo de los cuales irremediatamente el corazón se detiene. Esa ventana es la que yo tengo. 48 horas más o menos. Para, uno, decir a la familia que la persona ha muerto a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por la gravedad de las lesiones que tiene. Segundo, que el que está ese monitor marcando una actividad cardíaca o que ve que el tórax se expande y se contrae porque el ventilador está insuflándole aire, o que lo tocan y todavía está más o menos tibiecito porque está con mantas térmicas, eso no refleja que la persona está viva, ya murió. Te tengo que convencerle a los familiares que ya murió y generalmente es un evento agudo. Es una persona que era saludable y que producto de un accidente, producto de una hemorragia masiva en el cerebro, fallece. Es un golpe muy duro. Sobre eso... Es una realidad muy difícil de aceptar, ¿no? Durísima, es un dolor tremendo la pérdida en ese momento. Sobre eso, tengo que pedirle verificar si esta persona de alguna manera expresó que quería ser donante. De repente en el DNI en efecto dice sí. Entonces, hay que... Nos quedamos aquí, un respeto, para ir a una pausa porque en esta parte que usted me está respondiendo ya va a aparecer la información de este donante que finalmente dijo que quería hacerlo, qué es lo que puede donar, ¿no? Y qué características tiene esta donación. Nos vamos entonces a una pausa y ya regresamos. Es un grupo de niños que vienen de las distintas regiones pertenecientes a 33 pueblos originarios que vienen a un encuentro de niños para disfrutar y para compartir los saberes propios de los pueblos originarios. Todos los grupos están visitando a diferentes medios de comunicación, instituciones educativas. Lo que queremos es que ellos también, así como vienen a mostrarnos sus saberes, también recojan los saberes de otros pueblos, de otras culturas, que muchas veces ellos no tienen acceso, ¿no? Porque no hay televisión, no hay medios de comunicación en sus pueblos. De tal modo que estas visitas, esta experiencia les ayuda precisamente a abrir la mirada hacia otros contextos y sobre todo a conocer la diversidad en nuestro país. Muy bonito porque hemos visto el museo, he conocido máquinas de hacer periódicos. Muy bonito me ha parecido a mí. ¡Gracias! 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 Ya regresamos con el programa Incluir para Crecer y el tema de día de hoy es donación para la vida y justamente estamos también tratando este tema porque está en salud impulsando una campaña Dona órganos y salva vidas Tenía un dato para retomar esta conversación con el doctor Carvalho Ñique De enero a julio de este año se han realizado en nuestro país 400 trasplantes Son de personas que expresaron su voluntad de donar órganos y la familia respetó esa voluntad Nos quedamos justamente en la parte aquella en la que la persona falleció y está calificada como muerte cerebral su situación y hay que revisar, nos contó usted si ha expresado su voluntad de donación ¿Qué pasa luego? El término no es muerte cerebral, es muerte encefálica Antiguamente se decía cerebro porque era la parte superior de la corteza cerebral pero ahora se incluye que todas las estructuras que están dentro del cráneo deben mostrar evidencia de que ya no reciben nada de circulación y han muerto Bueno, verificamos que el DNI dice sí Entonces, el primer paso es explicarle a los familiares que la persona ha muerto y eso va contra nuestra natural tendencia a entender que una persona muere cuando el corazón se ha parado No, la persona muere cuando el cerebro muere El corazón puede seguir latiendo un tiempo pero la muerte es la muerte de todas las estructuras que están encerradas en nuestro cráneo El segundo paso es decirles, preguntarles si esta persona que ha muerto les había manifestado su voluntad de donar y lo habitual es que nos digan que nunca habían hablado de ese tema y les preguntamos ¿Ustedes sabían que esta persona que su hijo, su hermano, su esposo en su DNI había puesto Sí, quería ser donante La familia en el 90% de los casos muestra de inmediato un rechazo de ninguna manera ¿Y ustedes en esas 48 horas que tienen? Tenemos que darles argumentos Todos los argumentos para revertir esta natural posición de rechazo y que autoricen porque la familia no dona El que donó fue el que falleció ¿Y cuánto cambia? ¿Cuánto revierte esa situación? Solamente en el 10% lo conseguimos El 90% mantiene su negativa y nosotros respetamos esa decisión ¿Una persona que dona sus órganos ¿Cuánto dona? ¿Qué dona y cuánto dona? Bueno Si era un donante de todo su cuerpo y todos estos órganos y tejidos están en condiciones de ser trasplantados estamos hablando dos córneas le devuelve la vista a dos personas dos riñones saca de diálisis a dos personas el corazón le devuelve la vida a una persona dos pulmones un hígado un páncreas piel para personas quemadas hueso para personas que tienen lesiones que los invalidan articulaciones cartílagos vasos sanguíneos para tratar muchísimas enfermedades entonces estamos hablando de ¿Cuántas? 15, 16, 17 personas estamos hablando de una donación literalmente vital sí y que se basa en un principio universal que es la solidaridad ayer en la radio venía escuchando la posición de un político peruano que hablaba sobre un tema puntual que está en discusión en agenda y decía pues que el principio de la familia tradicional que eso es un valor universal yo decía los valores universales realmente deben ser otros uno de ellos es la solidaridad debe ser un valor universal la honestidad un valor universal la transparencia la equidad esos son los principios que mueven la donación y el trasplante ninguno otro además en nuestra legislación se recoge el anonimato como un principio legal de manera que no podemos nosotros publicitar cuáles son los nombres con nombre y apellido de quienes fueron donantes y receptores de manera que se conozcan ahora ¿cuánto invierte salud si es verdad como usted me está diciendo que el 95% de los trasplantes está a cargo de la institución y que en nuestro país si yo sumo ese dato a lo que dije hace un rato que se han realizado 400 trasplantes o sea casi 300 y pico claro estamos hablando de ¿qué inversión hace? ¿cuesta igual un trasplante de corazón que de pulmón que de páncreas? ok los trasplantes tienen costos variables dependiendo de la complejidad mientras más complejo obviamente más costoso entonces el trasplante más simple más sencillo y el menos costoso es el de córneas obviamente ese trasplante cuesta alrededor de 10 mil soles eso le cuesta de salud 10 mil soles es lo que invierte en salud en la vista a un ser humano siguiendo en orden de complejidad el trasplante renal tiene un costo aproximado de un mes desde que lo trasplanto hasta que lo doy alta al mes a todos los costos involucrados de aproximadamente 150 mil soles es lo que invierte salud por cada trasplante de reñón el trasplante de hígado de corazón ya va subiendo estamos hablando de entre 200 y 250 mil soles y a trasplantes mucho más complejos en los que combinadamente trasplantamos un hígado y un reñón o un hígado y un páncreas o se hacen trasplantes secuenciales se llaman de pulmón ¿qué quiere decir eso? una persona cuyos pulmones ya no funcionan una persona joven y que está condenada a morir irremediablemente logramos trasplantarle un pulmón de un donante fallecido y al cabo de 6 a 8 semanas se le trasplanta el otro pulmón de otro donante fallecido y esta persona eso tenemos personas en el Perú que están llevando una vida plena con dos pulmones provenientes de dos personas distintas técnicamente el Perú está dentro de los mejores del mundo nuestras tasas de sobrevida de éxito se comparan a las de cualquier país del primer mundo y la gran traba la gran traba es la escasez de donantes que tenemos pero que es resultado de algo que es resultado porque se le ocurre a la gente no, exacto no, no, no en absoluto el pueblo peruano es muy solidario siempre lo he dicho siempre nosotros nos hemos manifestado de diferentes maneras como solidarios la desconfianza nos gana la desconfianza en este caso la tarea que hemos asumido es de informar plenamente a la población que cosa es la muerte que cosa es la donación que cosa es el trasplante y que están haciendo las organizaciones públicas para llevar esos tratamientos complejos costosos sofisticados ponerlos al acceso de toda la población hemos comenzado un esfuerzo conjunto Ministerio de Salud Seguro Social para ir ganando ganando a la población y que en poco tiempo todos esos tratamientos estén disponibles ¿Qué hace Salud para revertir esa situación? Hay varias instituciones involucradas en el tema de donación y trasplante concretamente ¿qué hace Salud para revertir la desconfianza? porque diciéndole racionalmente razones no entienden la zona no entendemos todo es emocional la primera tarea a la que nos hemos abocado las instituciones públicas y también la institución privada porque la ley así lo establece es darle fortalezas a la Organización Nacional de Donación y Trasplante para comenzar excelente rector supervisor y nosotros tenemos que darle el lugar que debe tener por ley y que además es el llamado a dar las garantías de que en efecto no existe ninguna posibilidad de irregularidades en estos procesos que son extremadamente delicados eso como primer paso se ha fortalecido la UNED es nuestra representante a nivel internacional de todos estos tratamientos en segundo lugar al interior del seguro social todos estos procesos se han ordenado y se informan regularmente a la UNED en tercer lugar estamos en un trabajo arduo con los medios de comunicación masivos para explicarles de que se trata este proceso y porque algunas de estas leyendas y mitos urbanos son irracionales por ejemplo eso de que me secuestran para sacarme el riñón y amanezco en una tina ¿ustedes por ejemplo monitorean a los profesionales de salud en su trabajo? o sea ¿ustedes me puede dar fe que los profesionales de salud a cargo de lo que es donación y trasplante son profesionales honestos que conocen su chamba no hay problema en el seguro social nosotros contamos con un total de 20 coordinadores de procura entre médicos y enfermeras todos ellos son monitoreados primero se escoge un perfil determinado segundo se les hace un seguimiento son entrenados y capacitados específicamente para esta tarea y su desempeño es idóneo aquel que no reúne el perfil porque tiene otros objetivos o no sea no es la persona que nosotros esperamos le decimos muchas gracias no nos molestamos mutuamente y es preferible que desarrolles tu profesión en otra área pero no en esta porque este es muy muy delicado en cuarto lugar desde la ONDT estamos monitoreando todos los servicios de salud en donde se pudieran pretender tergiversar la ley o hacer trasplantes como ocurrieron que en este caso son hospitales y centros especializados fundamentalmente centros privados porque no ha habido estas irregularidades no se han cometido en establecimientos públicos sino en privados y en su momento pues fueron sancionados fueron multados y en este momento hay un proceso judicial en marcha entonces no solamente se ha fortalecido se está controlando la actividad de trasplante en el país de acuerdo entonces la gente tiene que confiar antes de cerrar el programa porque ya tenemos que terminar no nos sale la pena que le da se ven un ratito mira todo lo que hemos conversado me gustaría sí que le comentara a las personas usted se los comenta que tienen que hacer si quieren donar ya ya ahorita nos vamos decírselo a sus familias es lo que tienen que hacer yo quiero ser donante quiero donar en mis riñones quiero donar en mi corazón y mi riñón quiero donar todo mi cuerpo se lo digo a mi familia y le digo por favor respeten mi deseo cuando ocurre esto los familiares son los más interesados en que se trasplante se usen esos órganos y no teman nadie va a matar a nadie nadie va a dejar a morir a nadie siempre les vamos a preguntar a la familia y vamos a respetar la decisión de la familia de acuerdo doctor querido no sabe el gusto que me da volverlo a ver y que haya compartido además el conocimiento y la experiencia que tiene sobre el tema de donación y trasplante de órganos gracias por estar aquí en el programa incluir para crecer no a ti Susana gracias bueno amigos entonces ya es hasta la próxima el tema nos conmueve a todos sin ninguna duda no duden y si quieren hacer una donación en este momento por favor acudan a la ONDT que está ubicada en el Ministerio de Salud para firmar su acta de donación de órganos el que quieran ustedes donar será entonces hasta la próxima y sigan en sintonía con el canal online de la Agencia Andina ya viene el programa de Pepe Bravo no Julio y el programa luego de Fabián Bayas Antena Internacional hasta la próxima y el programa